En Destino a Buenos Aires, es tiempo de cafés y bares notables. La esquina de Bar El Federal data de 1864, queda en Perú y Carlos Calvo, y comenzó sus días como una pulpería en donde paraban los trabajadores portuarios, los carreros, los payadores, de hecho se dice que acá paró mucho tiempo el payador Gavino Ezeiza. La tradición era obviamente servir platos calientes, cosas rápidas, guisos, para la gente que precisamente trabajaba en los alrededores y tenía muy poco tiempo para pasar, o si bien volvía a la tarde y tenían sus rutinas también, por ejemplo, la riña de gallos, los naipes, los dados, había todo también un carácter lúdico vinculado a la pulpería. Después fue mutando de tipología y se convirtió en un almacén de ultramarinos, en donde se podía encontrar básicamente de todo, como los almacenes de ramos generales, y más tarde funcionó en la planta baja un café-bar y en el primer piso una casa de tolerancia, un prostíbulo, de manera clandestina, que también era como una carta muy frecuente dentro del barrio. A mediados del siglo, en 1950, la esquina se transforma en almacén con despacho de bebidas, un almacén que es muy famoso en el barrio, el dueño se llamaba Don Jesús, y en esa época también sucede un crimen en la puerta del lugar, precisamente de la hija. O sea que eso también fue una de las grandes heridas que quedó en esta esquina, porque Don Jesús era muy querido y también su hija. Y 20 años más tarde, ya con la llegada de los pequeños comercios, de los minimercados y demás, cuando el almacén empieza a decaer y ya no tiene como el protagonismo que tenía en ese entonces en los barrios, es reemplazado entonces por ya el café-bar, que después se convierte en Bar El Federal. San Telmo tiene la particularidad un poco trágica y también tiene muchas cosas felices. Entonces fue un barrio que mutó mucho precisamente en ese momento, a partir de 1871, porque recordemos que antes esto era un barrio de familias patricias, gente adinerada, que tenía grandes casas y empieza a mirar para la zona norte de la ciudad. Coincide también la llegada de la gran inmigración, entonces todas estas personas que vienen en busca de trabajo, españoles, italianos, polacos y demás, empiezan a sentarse y surgen los petit hotels, surgen los conventillos y va mutando mucho el barrio y los vecinos precisamente. Y ellos obviamente traen también otro tipo de actividad al barrio. Una de las costumbres que más se practican es la del vermouth y se sirve como tradicionalmente se hacía, con el sifón, con el vaso de trago largo y los ingredientes que son estos platitos de acero inoxidable. Hay quesos, hay fiambres, hay aceitunas. Y también está el tradicional triolet, que se puede también pedir con un chop de cerveza, que tiene todo lo que es como más la papita, el maní, los palitos. Con la propuesta de recuperemos al vermouth, fue un poco eso, volvamos a la sobremesa, volvamos a compartir ese momento sin horario, sin tiempo determinado y que sirva también un poco de excusa para que en el café pasen otros momentos. Un poco la diferencia que existe entre el porteño y el turista que viene del interior, incluso también del exterior del país, es que para el porteño el café, el bar, es un lugar al que acude de manera frecuente y se genera realmente una amistad. Cómo hay gente que viene siempre a la misma hora por el café o por el vermouth con ingredientes o acompañado o para trabajar o para leer un libro. Y quizás lo que pasa con los grupos de turistas es que vienen un poco más por el afán de conocer un lugar que es muy histórico, o sea, uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires. La curiosidad también de conocer a Buenos Aires a través de la historia de estas paredes. Es decir, recordemos que la estructura, o sea, toda la cáscara de este edificio es original de 1864 y eso tiene un valor sin duda que, bueno, siempre es como muy fotogénico, no solo para la foto sino también para la memoria, para el recuerdo. Para el Federal es muy elegido por personalidades del arte, de la cultura, de la música. La música, Luis Salinas, el artista Omar Panosetti, incluso Coppola cuando visitó Buenos Aires estuvo acá. Y entre también los parroquianos más notables e históricos que tuvo esta esquina fue Oye Neche. Él, antes de salir en sus largas noches por San Telmo, tomaba acá su vasito de esperidina que además la feliz coincidencia es que este edificio es de 1864, que es el mismo año en el que se registra la marca esperidina, que es la primera marca argentina en registrarse. Con lo cual hay como toda una magia simbólica en torno a eso porque también cuando se festejaron los 150 años del Federal había un trago que no estaba en la carta, era un trago secreto, la gente se iba enterando y venía a preguntar de qué estaba hecho y la base del trago era esperidina. Si bien hay una serie de atributos que le dan a los bares o cafés notables precisamente esa categoría de notable, yo creo que también tiene mucho que ver con, por un lado, el patrimonio que representa primero para la gente que es la que en definitiva pone a estos cafés en ese lugar porque es la que acude todos los días. Por otro lado, también está vinculado a la cultura porque son testimonios de Buenos Aires, o sea, de un pasado que sigue latente en estas arquitecturas. Piensen que este lugar tiene, yo siempre digo que es una suerte de paseo por la publicidad del 1900, 1930, 50, porque hay una cantidad de chapas enlozadas, de láminas enmarcadas, de publicidades. Hay una serie de pequeños testimonios que hablan del pasado que tiene que ver con Buenos Aires y con las costumbres porteñas y creo que eso es precisamente lo más notable de estos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!